¡Gracias! ¡Oh! I think that hit him. I didn't even think he fouled off. I think it hit him. Yeah. But he swans that strike. No, no, foul ball, foul ball. Right on the inner block. Nice pin the spot there. Yeah. It's a horse. It's over. Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Oh yeah! ¡Oh, yo! ¡Oh! ¡Oh, yo! ¡Zavis Crisis Digital, Patriot New York Jester,께서 브� point-ache este B Figaro en cast! Sonsí назв todos! ¡Gracias! 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 ¡F 알amos! ¡Firmos! ¡ мет upside! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!